Voy a saludar, está contigo Ada Colau en nuestro estudio de Barcelona. Estoy muy bien acompañado con la alcaldesa de Barcelona, exactamente. Ada Colau, buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. ¿A usted lo de Tabarnia qué le parece? Hombre, me parece una ocurrencia, ¿no? Me parece una ocurrencia que es evidente que después de toda la tensión que ha habido estos días, bueno, estos días, estos últimos años y especialmente estos últimos meses, pues con atención y en clave nacional, pues es lógico, ¿no? Que puedan surgir propuestas ocurrentes, pero sinceramente no creo que sea este tipo de estrategia el que nos ayude a salir de la situación actual. Entonces creo que nos tenemos que poner un poquito serios y que, bueno, que en todo caso es totalmente lícito, ¿no? Que se pongan ocurrencias sobre la mesa, incluso para distendir un poco el ambiente, pero creo que efectivamente hay que ponernos serios y no cejar en la voluntad de encontrar una solución que tiene que existir al actual bloqueo. Los promotores de esta iniciativa de Tabarnia, que ellos naturalmente admiten que es una humorada, es una guasa, pero con intención, digamos, porque lo que están tratando es de, utilizando los mismos argumentos que utiliza el independentismo para Cataluña, demostrar hasta qué punto pueden llegar a ser, digamos, infundados algunos de esos argumentos. Están intentando darle la vuelta al argumentario independentista utilizando las mismas afirmaciones que hacen los independentistas, ¿no? El derecho a decidir de los habitantes de Barcelona y Tarragona, el derecho a, si así lo deciden ellos, a separarse del resto de Cataluña que entienden que les oprime y les impide la libertad. O sea que es una ocurrencia pero con mensaje, ¿no? Claro, por supuesto, y además está muy bien, insisto, yo creo que haya sentido del humor y que hayan propuestas para distender un poco el ambiente. Si además introducen argumentos, pues bienvenidos sean. Yo creo que igualmente lo de retorcer los argumentos del adversario, eso se puede hacer siempre desde cualquier perspectiva, ¿no? Solo hace falta tener, pues eso, inteligencia, sentido del humor y capacidad retórica y eso lo saben muy bien, pues, tanto los literatos como los filósofos, ¿no? Cualquier argumento se le puede dar siempre la vuelta y varias veces, ¿no? Por lo tanto, pero insisto, o sea que para distendir está muy bien, pero que no nos quite el objetivo de encima de la mesa que es encontrar soluciones reales, ¿no? Para la situación actual que no se puede seguir alargando por el bien de todos. ¿Y el verbo a ella le cae simpático, o no? Bueno, pues yo creo que, a ver, que es un gran artista, discrepo con él de sus expresiones políticas de los últimos tiempos, pero creo que ha demostrado que es un grandísimo artista que tiene una trayectoria que es indiscutible, vamos. Bueno, ¿qué va a pasar en el Parlamento catalán mañana? Ustedes han, ustedes me refiero a Cataluña en común, ¿han perdido ya la esperanza de presidir la Cámara o no? Pues a ver, nosotros no teníamos, le tengo que decir que somos gente que intentamos ser realistas y humildes y los resultados electorales no fueron los que nosotros esperábamos, no esperábamos mejor resultado y, por lo tanto, con humildad hemos asumido esos resultados y entendemos que la clave de esta legislatura no está en nuestras manos. Evidentemente, no nos han votado a nosotros, nosotros ofrecíamos diálogo, negociación, superar los bloques y supongo que la emocionalidad todavía está demasiado a flor de piel. Ha ganado, desgraciadamente, la polarización en estas últimas elecciones y, por lo tanto, no se nos ha dado la confianza mayoritaria a nosotros para hacer las propuestas de salida de esta legislatura. Entonces, evidentemente que vamos a estar de forma propositiva y constructiva en la Cámara porque para eso seguro que sí nos han votado, ¿no? Para hacer propuestas en materia de derechos sociales, en la lucha contra la corrupción y ahí vamos a estar plenamente y al 100% activos en el Parlamento. Cualquier iniciativa también que vaya en el sentido de dialogar, de negociar y de superar esos dos bloques que parece que estén dividiendo al Parlamento y a la sociedad catalana en dos cuando antes eso no era así. Hasta hace muy poco la sociedad catalana ha sido una sociedad plural, diversa, orgullosa de su diversidad, con una convivencia ejemplar y, por lo tanto, yo creo que todos tenemos que tener el objetivo, más allá de lo que opine cada uno sobre el tema independentista o el tema nacional, tenemos que tener el objetivo de recuperar esa convivencia en la diversidad y en la pluralidad. Todo el mundo tiene que hacer un poco más de esfuerzo para entender las razones del otro y para acceder a las propias posiciones. En todo lo que vaya en esa dirección, a nosotros nos van a encontrar siempre. Pero ahora mismo la clave ni de la mesa del Parlamento ni de la elección de la presidencia del Gobierno evidentemente no está en nuestras manos y con humildad sabemos reconocer nuestro lugar. ¿Usted preferiría un presidente del Parlamento independentista o un presidente del Parlamento que no lo sea? Pues nosotros hemos sido muy claros que si nosotros, ya lo dijimos en campaña electoral, si nosotros éramos decesivos, que insisto, por los resultados electorales no es el caso ahora mismo, siempre dijimos que los votos que nos dieran a nosotros y los diputados que tuviéramos no servirían para hacer ganar a un bando sobre otro. Y por lo tanto jamás nos plantearíamos ni la presidencia de la mesa ni ninguna otra cuestión importante de la legislatura en clave de hacer que un bando gane sobre el otro y que se imponga un independentista o un no independentista. Entonces en esa clave nosotros no vamos a jugar. Pero al final tiene que haber un presidente que es solo uno. O es independentista o no lo es. Y quienes tienen posibilidad de hacer mayoría tienen la responsabilidad de hacer propuestas que reúnan el máximo consenso posible. Yo creo que quien tiene posibilidad de hacer mayoría, que evidentemente después del resultado electoral pues es lo que se conoce como el bloque independentista, ellos tienen la posible mayoría, por lo tanto son quienes tienen que hacer una propuesta. Creo que sería inteligente por su parte, evidentemente, pero eso en general, sean ellos o cualquier otro, intentar hacer propuestas que sean, sobre todo para la presidencia de la mesa, más de consenso que no solo de su bloque. Creo que eso es un mensaje que creo que sería positivo para todos, pero está en sus manos y es su responsabilidad hacer una propuesta y en función de lo que propongan, pues los demás opinaremos. Esto significa que usted preferiría, para que hubiera más consenso, que el candidato a la presidencia del Parlamento no fuera del bloque independentista. O sea, que no fuera independentista. Le insisto, yo no he dicho eso, me está poniendo las palabras en la boca, sé que es usted un buen periodista. Estoy repitiendo lo que usted ha acabado de decir. No es verdad, yo no he dicho eso. Yo he dicho que creo que sería inteligente que cualquiera que quiera hacer una propuesta de presidencia de la mesa haga una propuesta del máximo consenso posible. Y no he dicho si tiene que ser independentista o no independentista, sino que busque buscar los máximos. Creo que en general, como filosofía para cualquier presidencia de mesa, de cualquier parlamento, esa es una buena característica. Buscar gente que sea capaz no solo de reunir consensos, sino de provocar consensos, porque precisamente es lo que más se necesita en un parlamento en general y más en el parlamento catalán tal y como estamos ahora mismo. Entonces déjeme que le pregunte por rematar este asunto. ¿Usted cree que existe algún candidato independentista que pudiera generar consenso con los otros grupos, por lo menos con el suyo? Insisto, no me pertoca a mí responder esa pregunta. Además, yo soy concretamente, no soy tampoco ni la responsable del grupo parlamentario que tengo en común, soy alcaldesa de la ciudad de Barcelona y para eso me han votado a mí. Y por lo tanto no me pertoca a mí decidir quiénes tienen que ser candidatos a la presidencia de la mesa. No, pero opinión sí que tiene, supongo, nombre, como máximo... Le digo que no tengo nombres que decirles, simplemente le digo lo que creo que sería bueno, que aquellos que han sido votados y que tienen una mayoría suficiente, ojalá busquen propuestas que realmente busquen consensos más allá del bloque de votos o de la mayoría que tienen en lo que sería su bloque de afinidad. Yo creo que sería bueno que se buscaran consensos más amplios, pero más allá de eso, insisto que no me pertoca a mí decir nombres. Cuando usted usted me decía antes, analizando el mal resultado que ha tenido Cataluña en común, el retroceso en comparación con 2015, en las últimas elecciones autonómicas, me decía nosotros apostamos por el diálogo, por la negociación, por superar los bloques, pero si ha impuesto en las elecciones, creo que me dijo la emotividad o la emocionalidad y la polarización, eso significa que usted cree que los votantes se han dejado llevar más por las tripas que decimos, que por la cabeza, o sea, que han pensado poco su voto. No, no, en ningún caso. Máximo respeto a los votos de todos los ciudadanos de Cataluña, que supongo que habrán tenido motivos múltiples y en algunos casos habrá pensado más la emoción, en otros más la razón. No me toca a mí juzgar eso. Pero sí que creo que el contexto general, claramente, es de, pues que en general en el ambiente, eso me parece una evidencia, que hay una emocionalidad muy fuerte, porque es lógico, porque han pasado cosas muy fuertes en los últimos meses, o sea, las cargas policiales con el 1 de octubre, la declaración unilateral de independencia con toda la tensión que ha desatado eso, bueno, el 155, cargos electos y líderes sociales en prisión preventiva, bueno, son cosas realmente brutales en muy poco tiempo. Además, por cierto, con el atentado de las Ramblas, que parece ya que nos olvidamos y que parece que hace años y hace muy pocos meses, o sea, son cosas tan fuertes las que hemos vivido en poco tiempo que todo el mundo sabe. O sea, si tú eso lo pensas en clave personal y haces una analogía, ¿no?, de familiarmente cuando te pasa algo muy fuerte, necesitas tiempo para procesarlo, para elaborarlo, para digerirlo, ¿no? Nosotros, claro, llevamos tal cúmulo de situaciones duras, traumáticas, intensas, que necesitaríamos mucho tiempo para poder entender bien qué nos ha pasado, dónde cada uno de nosotros nos hemos equivocado, porque seguro que todos nosotros, y me incluyo aquí, seguro que nos hemos equivocado más de una vez, o lo podríamos haber hecho mejor en varias ocasiones. Entonces, es que no hemos tenido apenas tiempo para la reflexión con la intensidad de acontecimientos históricos que hemos estado viviendo durante estos meses. Entonces, creo que es una evidencia que hay muchísima emocionalidad, también porque hay acontecimientos que son muy fuertes, muy brutales, que hacen que la gente, pues, se sienta interpelada a posicionarse de forma dura, ¿no? Yo creo igualmente que aquellos que estamos en las instituciones y ocupando cargos públicos, creo que una de nuestras funciones seguramente es hacer un esfuerzo para sobreponernos, o sea, sin ignorar las emociones que son importantísimas en política y en general en cualquier asunto humano. Entonces, no hay que despreciar las emociones, al contrario, hay que reconocerlas y darles espacio a todas las emociones por igual, y eso creo que es importante, ¿no? Creo que cada uno tiene su vivencia y su punto de vista. Hay que reconocer las propias emociones, pero también la de los demás, pero reconociendo esa importancia de las emociones, quienes estamos en la institución, creo que tendríamos que hacer un esfuerzo para tener una mirada más larga, para ver que efectivamente hoy estamos así, pero hacia dónde queremos ir, ¿no? Y queremos ir hacia un país que tiene que estar unido para poder avanzar, como cualquier país, ¿no? Cualquier sociedad que quiera avanzar, si está partida por la mitad, es evidente que no va a poder avanzar bien. Entonces, creo que todos los que estamos en las instituciones, más allá de la opinión que tenga cada uno sobre el tema, deberíamos intentar tener una mirada un poco más larga y estar haciendo propuestas, ¿no? De, no solo a corto plazo, para desencallar la situación, sino también pensando en el largo plazo y en cómo recoser, reconciliar la sociedad y la política en Cataluña, porque creo que ahora mismo la situación es mala para todo el mundo. Y no puede ser, viendo lo que ha sucedido en las últimas elecciones, que ustedes que se presentaban como aquellos que trataban de construir puentes, de no estar ni con un bloque ni con el otro, ni Duy ni 155, que era por resumirlo mucho, el planteamiento con el que ustedes concurrieron a las elecciones, que los electores en su mayoría no se hayan creído que esa posición fuera cierta, que les hayan visto mucho más próximos al independentismo y al bloque independentismo que al otro bloque. La verdad es que ha habido gente que nos ha dicho eso mismo y gente que nos ha dicho lo contrario. O sea que eso es lo que pasa, ¿no? Que cuando intentas construir puentes, eso también lo dicen mucho, ¿no? Que en muchas guerras, quien se pone el casco azul es el primero que recibe los disparos, ¿no? O quien levanta la bandera blanca. Bueno, asumimos eso, asumimos que efectivamente en un momento de polarización muy fuerte y donde hay gente que se ha sentido realmente muy afectada, ¿no? Y muy dolida por muchas cosas que han pasado, pues quienes hemos hecho el discurso en este contexto ahora mismo, como decía, de tanta intensidad y también de tanto dolor, ¿no? Porque ha habido mucho dolor en pocos meses, pues quienes hemos dicho, ¿no? Hay que tener mirada larga, hay que pensar en reconstruir, en generar grandes consensos, porque los grandes consensos existen, o sea, y estoy segura que hay una gran mayoría de catalanes y catalanas que más allá del tema de la independencia quieren que se prioricen los derechos sociales y que se hagan más políticas sociales, quieren que haya una lucha real contra la corrupción, que es un tema que hoy está de máxima actualidad, ¿no? Y que se pongan las bases para que no haya más casos de corrupción. O sea, hay muchas cuestiones que estoy segura que son enormes consensos. Y hace mucho tiempo que no estamos hablando de esos grandes consensos transversales que nos reúnen en nuestra diversidad porque estamos divididos por la cuestión territorial. Y yo creo que eso es malo políticamente. Entonces, a lo mejor no se ha penalizado a corto plazo, pero yo sigo defendiendo, yo al menos personalmente estoy en política no para ocupar un cargo, sino por convicciones. Y entonces estamos muy convencidos de que el futuro de Cataluña pasa por generar esos consensos que reúnan al máximo número de catalanes, ¿no?, más allá de la cuestión nacional. Y vamos a seguir trabajando en ese sentido. Ahora, a corto plazo, la situación es tan dura en términos, en la cuestión territorial, que eso nos ha penalizado. Pero yo espero y confío que entre todos sepamos distendir la situación actual, que yo creo que pasa eso claramente por revertir las posiciones extremas, es decir, que se rebaje la judicialización de la política por un lado y que se descarte completamente la vía unilateral por el otro. Creo que sería un buen inicio para empezar a distendir la situación y a generar puentes, que es la única manera en política democrática de generar grandes consensos que nos permitan avanzar a todos, ¿no? Ha mencionado usted el asunto de la corrupción, pensando, imagino, en la sentencia del caso Palau que conocimos. ¿Ha leído la columna de Pilar Raúl hoy en el diario de la Biblia? No, no me ha dado tiempo, no. Uf, no le va a gustar, creo, a usted. Me imagino, sí. Es muy dura. ¿Conmigo en particular? Con usted en particular, bueno, es que empieza por usted, no es por otra cosa. Y con la declaración que hizo usted ayer, hay otros comentaristas que comparten lo que usted dijo. Sí. Pero a Pilar Raúl no le ha gustado, quiero decir. Bueno, ha pasado otras veces, ¿eh? Digamos, no me sorprende. Cuando dijo usted ayer, hombre, además del tesorero de Convergencia, Osacar, que es el que aparece condenado en la sentencia, igual deberían también asumir su responsabilidad otros cargos que lo fueron de Convergencia Democrática y que hoy siguen al frente en activo en primera línea del PDC. Me parece de sentido común, vamos, me parece una obviedad. Tener que decir cosas tan obvias es realmente preocupante. Creo que también es uno de los síntomas de preocupación respecto al momento actual de la política. O sea, la corrupción es uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía, que además es más, no solo por el dinero que se roba, que es algo muy grave, ¿no? Sino sobre todo porque extiende, cada caso que se produce, extiende la sombra de la sospecha sobre nuestras instituciones y sobre todo los cargos públicos. Entonces, claro, es una democracia debilitada, aquella que extiende la sombra de la sospecha porque hay una sensación de impunidad, ¿no? O sea, si quien roba o quien utiliza los recursos públicos para fines privados o hace tráfico de influencias o practica las puertas giratorias, al final se sale con la suya y queda impune, se genera una sensación de que efectivamente esto es gratis, ¿no? Y que aquí se puede hacer lo que se quiera y que, por lo tanto, las instituciones están bajo la sombra de la sospecha. Entonces, eso en democracia no nos lo podemos permitir y es inadmisible. ¿Qué responsabilidad cree usted que debería asumir el señor Rullo o el señor Turullo o el propio señor Puigdemont? A ver, creo que estos días han circulado muchas fotografías en las redes, ¿no? Donde se ve que efectivamente quizás hoy se llaman PDCAT, pero lo que no puede ser es que tú hayas dirigido el partido que ayer quedó acreditado en una sentencia que evidentemente no es definitiva porque la pueden recurrir, pero es una sentencia muy larga donde se recogen un montón de hechos detallados y probados con varias confesiones donde se explica de forma muy detallada que el señor Osacar en ningún momento utilizó ese dinero de comisiones con fines privados, sino que lo hizo para el partido, el partido de Convergencia Democrática, que ha gobernado durante décadas Cataluña. De hecho, como mínimo queda acreditado durante diez años, o sea, no hablamos de hechos puntuales, como mínimo diez años, ¿no? O sea, que estamos hablando de que hay un partido que ha gobernado Cataluña mintiendo, estafando a los catalanes y que ha ganado las elecciones haciendo trampas, porque comparado con otros partidos, pues tenía mucho más dinero y tenía tratos de favores para ocupar las instituciones. Entonces, eso es gravísimo en términos democráticos y si el señor Osacar no se enriqueció personalmente y lo hizo para el partido, ese partido tenía una dirección política. Entonces, quien ocupaba los cargos de dirección política durante todo ese tiempo, evidentemente, ayer, de forma inmediata, debería estar dando explicaciones. Todavía más si está activo en política o pretende estar activo en política. Porque, o sea, es que me parece increíble que hayan pasado todas estas horas, 24 horas, y no hayamos escuchado ni una sola comparecencia pidiendo perdón, dando explicaciones. O sea, es que me parece realmente increíble, ¿no? O sea, realmente nos creemos que se cambian el nombre, pasan de Convergencia a PDCAT y ya está. Y sacaron un comunicado breve, como sacaron ayer, diciendo que acataban las decisiones judiciales y que el PDCAT no tenía nada que ver con Convergencia y ya está. Pero, o sea, nos toman por tontos, están insultando a la ciudadanía. O sea, es muy grave, es muy grave. Eso incluye a Xavier Trías. ¿Le reclama usted esto mismo a Xavier Trías? Claro, y yo le he dicho, no he hecho ningún listado de nombres porque a mí no me pertoca, yo no soy una jueza y no tengo que imputar a nadie. Entonces, yo no estoy hablando en términos judiciales. Yo estoy diciendo algo que me parece sentido común y que dice cualquier persona en la calle, que es, hay una dirección política donde habían muchas personas en diferentes momentos ocupando diferentes cargos. Yo creo que lo lógico, precisamente, si quieren mantenerse en política, lo primero que tienen que hacer es salir, pedir disculpas, explicar qué sabían, qué no sabían, porque a lo mejor es verdad. O sea, yo me creo que hubieran cargos de Convergencia que no conocieran esos hechos, ¿no? Hombre, que tenía la máxima responsabilidad de dirección del partido, me cuesta mucho de creer que no supiera nada, porque si no, el señor Osacar, ¿qué órdenes cumplía? Ayer lo decíamos, o sea, si el caso Palau es la Gürtel de Convergencia, si Osacar es el Bárcenas de Convergencia, ¿quién es? M. Rajoy. O sea, es la primera pregunta que tiene que estar sobre la mesa y que no va a desaparecer. O sea, que alguien, algún responsable político, por ejemplo, quien dirigía el partido durante todos esos años, ¿no?, el señor Mas, ¿piensa salir a decir algo? O sea, dimitió hace unos días, curiosamente, ¿no? Mucha gente pensó que a lo mejor tenía que ver con el caso Palau, tanto si tenía que ver como si no, ¿piensa salir a decir algo el señor Mas, que hasta ahora ha seguido activo y ha pretendido seguir muy en activo en la primera línea política? O sea, me parece que son preguntas de sentido común y que, de verdad, o sea, que no nos merecemos el silencio que reina en la antigua Convergencia. Insisto, muchos de los máximos dirigentes hoy están en activo en primera línea en el PDCAT. No nos merecemos ese silencio. O sea, nos merecemos. Hay una sentencia y una cuestión es verdad. Son las responsabilidades penales que solo se pueden atribuir con hechos probados y de forma individualizada, no se puede generalizar, ¿no? Eso es así. Pero más allá de la responsabilidad judicial, está la responsabilidad política, que en política es muy importante, no es una cuestión menor, ¿no? No puede ser que digamos, ah, no, mira, si no salgo en la sentencia, ya está, esto no va conmigo. Hombre, no, perdone, usted dirige a ese partido. Entonces, ¿qué nos tiene que explicar? ¿Va a pedir disculpas? ¿Con quién está negociando usted el apoyo que necesita para sacar adelante los presupuestos del Gobierno Municipal de Barcelona para este año? Pues sí, mira, nosotros nos hemos visto muy atravesados por las diferentes contiendas electorales y la situación política tan complicada. Entonces, durante muchas semanas teníamos la voluntad total de poder negociar los presupuestos, pero no había manera porque había una campaña electoral y entonces todo el mundo decía, oye, oye, hasta que no hayan elecciones y se vean los resultados, aquí no vamos a negociar nada. Entonces, nos hemos tenido que esperar y, claro, por el resultado que hubo electoral, yo le tengo que ser honesta, pensaba que era muy difícil, ¿no?, que pudiera haber ninguna negociación porque, bueno, como no nos han dado a nosotros la llave de la gobernabilidad en Cataluña, pues lo veía complicado y, sin embargo, y creo, quiero ver aquí una nota positiva, ¿no?, sin embargo, han habido varias formaciones que se han abierto a hablar en estos últimos días y estamos intensificando las conversaciones, ¿no?, y concretamente estamos hablando tanto con PSC, con Esquerra Republicana como con PDCAT. Es difícil, pero yo creo que hay un grandísimo consenso que a todos estos grupos que estamos en el ayuntamiento nos han votado para gobernar el ayuntamiento de Barcelona y respondemos ante la ciudadanía de Barcelona. Por lo tanto, deberíamos poder sustraernos, ¿no?, a la lógica de la política catalana porque, además, es un enorme consenso por parte de todo el mundo, tanto a nivel político como económico como social, que, precisamente, en una situación de bloqueo como la actual, Barcelona no se puede detener. O sea, la mejor contribución que podemos hacer ahora mismo al panorama catalán y al bloqueo institucional es que Barcelona, que es una ciudad cosmopolita abierta al mundo, que es una ciudad dinámica, innovadora, que despliegue todo su máximo potencial, que no se detenga, que, al contrario, esté más activa que nunca y que dé ese mensaje de confianza y de esperanza que creo que necesitan en general tanto los barceloneses como Cataluña, España y, en general, Europa. Y, por lo tanto, sí que hemos hecho esa interpelación a todos los grupos de que hagamos un esfuerzo estos últimos días y, de hecho, hemos pospuesto la comisión en la que estaba prevista discutirse las alegaciones del presupuesto para darnos unos días más a ver si conseguimos un acuerdo. Eso significa que, aunque el PDCAT sea Convergencia Democrática y, aunque el señor Trías fuera en su día consejero de presidencia del gobierno del señor Puyol y, aunque haya sido condenado este partido por corrupción y por financiación irregular, eso no impide que usted negocie con el PDCAT los presupuestos de Barcelona. Yo le he dicho con toda la contundencia que, en temas de corrupción, cada responsable, tanto por un lado por la vía judicial o por la vía política, creo que todo el mundo tiene que dar sus explicaciones. Y eso no quiere decir que se extienda la culpabilidad sobre todos los dirigentes. No me corresponde a mí hacer de juez. Quiero insistir mucho en eso. Pero sí que creo que se tienen que dar explicaciones políticas. Eso es una cosa. Y luego hay otra cosa, que es que los barcelonenses han votado unos determinados partidos políticos para hacer el plenario municipal. Entonces, hay los partidos que hay. No hay ninguna mayoría absoluta. Al contrario, tenemos el consistorio más plural de la historia de Barcelona con un montón de formaciones que hacen falta acuerdos con varios partidos para poder aprobar unos presupuestos. Entonces, mi obligación como alcaldesa es separar lo municipal de lo catalán y de cualquier otra cuestión. Y, evidentemente, no voy a dejar de exigir. Digamos, usted me dice, pero es un problema el tema de la corrupción. Sería un problema si yo condicionara la negociación. O sea, si estuviera dispuesta a dejar de criticar, por ejemplo, a Convergencia y a sus dirigentes por los casos graves de corrupción, como el caso Palau, y no hiciera esta crítica, a cambio de que me facilitaran los presupuestos. Eso sería mezclar las cosas. Eso es lo que jamás yo voy a hacer. O sea, si hay casos de corrupción, hay que pedir todas las explicaciones. Hay que ser contundentes, porque, insisto, no nos va solo el caso Palau, sino que nos va el prestigio de nuestras instituciones y del sistema de partidos. Y, por lo tanto, aquí creo que todos tenemos que ser muy exigentes y la ciudadanía nos está pidiendo eso. No solo que se den explicaciones, sino que adoptemos medidas concretas para que esto nunca vuelva a pasar. Esa es nuestra responsabilidad actual. Pero eso es una cosa y otra cosa es que luego, al día a día, tiene que funcionar. Y Barcelona no se puede parar. Barcelona, más que nunca, necesita unos presupuestos para dar apoyo a la promoción económica, para dar apoyo al sector cultural, para dar toda la inversión social que necesitan los barrios para hacer frente a las situaciones de desigualdad. Entonces, todo eso es urgente para todos. No para mí, personalmente, ni para mi formación política, sino que es necesario para Barcelona e, insisto, también para Cataluña. O sea, suficiente bloqueada está la situación como para que, encima, también se bloquee Barcelona. Entonces, ahí sí que mi responsabilidad es hablar con todo el mundo en clave estrictamente municipal, para que todo el mundo que esté dispuesto a facilitar unos presupuestos, pues que, evidentemente, en la medida que sea posible y sin que eso condicione, evidentemente, ninguna posición política de principios, pues adelante. Tony Bolaño, estoy seguro que quiere plantearle alguna pregunta a la alcaldesa de Barcelona, Tony. No te equivocas, no te equivocas. Ah, ya pensé. Voy a seguir por la línea más municipal. ¿Usted va a hacer como Francesc Baltasar en 2008, subir a Montserrat para que llueva? Madre mía, ahora sí que me he descolocado con esta pregunta. Tenemos una sequía, tenemos una sequía... ¿Pero no sabías si era una metáfora o si era literal? No, no, no. No es una metáfora, era un poco una pregunta trampa. Vale. Porque... Sospechaba alguna cosa. Tenemos una sequía muy importante y le quería preguntar si Barcelona está preparada y si va a autorizar, señora Colau, como presidenta del área metropolitana, que la cañería que recicla el agua residual se ponga en marcha, que es la salvación para Barcelona. Y de momento no parece que lo tengan ustedes muy claro. Nosotros vamos a hacer, primero, colaboración institucional entre Ayuntamiento, área metropolitana y Generalitat, que en realidad es Generalitat quien tiene más competencias y visión global del sistema. Vamos a tener colaboración institucional para hacer lo que sea necesario. Ojalá que la sequía efectivamente no avance, pero es verdad que ahora hay una situación de prealerta. No estamos en alerta, pero sí de prealerta. Como Barcelona hemos hecho los deberes y tenemos todo nuestro plan que se presentó recientemente. Barcelona está preparada para ahorrar al máximo en sus usos cotidianos. De los usos que hace el ayuntamiento se puede ahorrar todavía más agua, por lo tanto eso está preparado. No están previstos cortes ni restricciones en los próximos meses. O sea que en ese sentido los barceloneses pueden estar tranquilos. Y evidentemente vamos a ir siguiendo los acontecimientos. No nos vamos a adelantar, pero vamos a tener toda la colaboración institucional a nivel metropolitano y con la Generalitat de Cataluña para que llegado el caso se tomaran las medidas que afecten lo menos posible a la población, por supuesto. Pero, señora Colau, usted sabe que la canonada, lo diría en catalán porque me sale más que cañería, la canonada, si no se pone en marcha y no se prepara, cuando llegue el momento difícil no vamos a tener agua. Vamos a tener problemas por mucho que se ahorre, por mucho que haya colaboración institucional. Ferrovial, hombre, ferrovial. No, esto no tiene nada que ver con ferrovial, Raúl. No lies la troca. Con lo cual, yo lo que le pregunto es, ¿van a autorizarla? Porque el área metropolitana que usted preside, no lo ha autorizado. Ponerla en funcionamiento, ponerla, digamos, al día, porque esta obra, si no me equivoco, es del 2008-2009. Con lo cual, si no la tenemos preparada y no podemos recuperar agua, este verano va a ser complicado. Y si viene mucha gente, más. Yo le daría un mensaje de confianza, de que no sufra, de que se está trabajando bien, tanto en el ámbito municipal como en el área metropolitana, como también a nivel de Generalitat de Cataluña, a nivel técnico, que la Generalitat sigue activa a nivel técnico y que se va a prever todos los escenarios posibles y evidentemente se tomarán las medidas que haga falta. Pero no, confíe en las instituciones a nivel técnico. Hay muy buena preparación y yo en ese sentido sí quedaría un mensaje de tranquilidad. ¿Y usted cree que Oriol Junquera sería un buen presidente de la Generalitat de Cataluña? Toma. Creo que es otra pregunta trampa, esta me parece. No, créame que no. Por volver al asunto de la investidura. A ver, sí, es una situación de anomalía absoluta. Usted me está preguntando por una persona que está en prisión preventiva, entonces no quisiera frivolizar, sinceramente, porque también pienso en sus familiares, en sus personas queridas. Yo lo he dicho, creo que, ya lo saben, yo no soy independentista, soy muy crítica con la vía unilateral, que creo que ha sido una gravísima irresponsabilidad, pero a mí no me gusta que haya gente en prisión preventiva. Me parece, o sea, me parece una exageración y un abuso de ese tipo de medida, cuando no hay sentencia ni nada. Tener a esa gente, además, en prisiones muy lejos de Cataluña, tratándonos prácticamente como terroristas, o sea, me parece que hay una medida, me parece que es totalmente, pues eso, abusiva esa medida que se ha tomado. Entonces, no quisiera frivolizar con eso. En todo caso, sí que es verdad que Esquerra Republicana se presentó a las elecciones con una lista encabezada por Oriol Junqueras y esa Esquerra Republicana a quien le pertoca, pues, hacer planteamientos, ¿no?, de que ellos, pero también que convienen, que efectivamente, pues, que no renuncien a sus convicciones ni a su cabeza de lista, que es Oriol Junqueras, ¿no?, y es legítimo para ellos, pero que también sean, pues, realistas y pragmáticos y que intenten facilitar gobiernos, ¿no?, que gobiernen Cataluña. O sea, para mí mi preocupación, y aquí como alcaldesa sí que soy muy firme, lo he dicho desde el primer día, necesitamos un gobierno que gobierne y que haga políticas públicas porque nosotros en Barcelona, por ejemplo, estamos pendientes de educación, de sanidad, de vivienda, ahora también los temas de corrupción y de transparencia, o sea, hay muchos temas que llevan demasiado tiempo parados, funcionando solo de mínimos, y necesitamos un interlocutor que esté a pleno rendimiento, con quien trabajar, poner las manos a la obra y afrontar las cuestiones del día a día, que son los que sí nos afectan y nos competen en los ayuntamientos. Me acabo de decir usted en la misma frase que al señor Junqueras se le está tratando como si fuera un terrorista y que no quiere usted frivolizar. No, no, le he dicho eso. Digo que hay medidas, absolutamente desmedidas, que no se entienden, creo yo, al menos visto desde Cataluña, que una cosa es que hay un proceso judicial. Yo eso no lo he cuestionado, pero es que estamos, aunque ya he dicho que la judicialización complica la situación y no la resuelve, pero que la prisión preventiva, y no lo he dicho yo, lo ha dicho Amnistía Internacional, lo han dicho un montón de juristas, lo ha dicho muchísima gente, creo que en este caso es una medida, pues eso, exagerada, y que, además, no sé, creo que hay, pues eso, motivos de arraigo, etcétera, que cuando normalmente se toma la medida de prisión preventiva es muy excepcional, muy, muy excepcional. Entonces, creo que aquí hay un uso abusivo de esta medida y no entiendo tampoco por qué después del primer momento se insiste en tenerlos en prisiones que están tan lejos de su entorno familiar, ¿no? Creo que hay un elemento de crueldad que desde un punto, más allá del tema político de fondo, o sea, que desde el punto de vista humanitario, no se entiende, o sea, no se entiende, sinceramente, parece que haya intencionalidad política, cosa que no me gustaría pensar, ¿no? ¿No cree, entonces, que al señor Junquera se le esté tratando como a un terrorista, por aclarar la... No, 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 no quiero frivolizar para nada con eso, pero digo que yo las únicas veces que he escuchado hablar, ¿no?, de cuando se aleja a presos en prisión preventiva, además, que digo, es una medida muy excepcional, las únicas veces que yo he oído hablar de ese tipo de medidas tan extremas, ¿no?, y de alejarlos mucho de su lugar de residencia, donde está en su familia, que lo va a visitar cada semana, etcétera. Yo el único caso que conozco de los últimos tiempos era cuando se hacía con la política de presos del tema terrorista. Es la única situación que conozco que me viene en mente, ¿no? Entonces, por eso he hecho esa referencia. No digo que les estén tratando como terroristas, pero sí que creo que la excepcionalidad con que se está tratando, ¿no?, a estas personas, creo que, bueno, que es injusta y que, además, no ayuda a resolver el conflicto al revés. Lo que hace es lo que decíamos antes, ¿no?, está aumentando la emocionalidad y complica muchísimo la situación. Tal vez la razón sea la proximidad al tribunal que está llevando su caso, la Audiencia Nacional, en principio. Pero quizás eso se entendía en un primer momento. Yo ahí ese argumento lo entiendo en un primer momento, ¿no?, cuando se hicieron las primeras declaraciones, etcétera. Pero ahora que se ha decidido mantener esa medida de excepción, pues, la verdad, igualmente se pueden tomar declaraciones en los juzgados catalanes, digamos, que no si hubiera una necesidad concreta. Entonces, yo ahí, sinceramente, creo que por cuestiones humanitarias, aquí no entro ya en la valoración política del tema de fondo, creo que está habiendo una dureza que no se entiende. Las dos últimas preguntas. Rubén Amón y de Raúl del Pozo. Raúl, Rubén. Iba a preguntar porque ahora parece que hemos descubierto la epifanía de la corrupción. Cuando la corrupción ha sido precisamente subordinada a este placebo de la felicidad del independentismo. ¿No creen que ustedes precisamente han contribuido a convertir el independentismo en una manera de encubrir la corrupción? Lo digo en su caso. Pero sí de la inducción de los poderes políticos. ¿Hasta qué punto precisamente la abundancia de la corrupción ha sido subordinada a la promesa del independentismo? Y si no es esa una enorme frivolidad y una forma de considerar muy por debajo la gravedad de la corrupción. Bueno, yo creo que claramente Convergencia ha intentado hacer eso. Ha intentado, de hecho, Convergencia no era un partido independentista. Se lo ha hecho, en cambio, es que Republicana es diferente. Ha sido siempre independentista. Pero Convergencia no era para nada independentista. Se lo ha hecho en los últimos tiempos. Y seguro que hay gente que lo ha hecho por firmes convicciones. Pero también hay muchos que hemos sospechado que con la bandera se intentaban tapar otras cosas. Pero a nosotros creo que eso no se nos puede reprochar. Nosotros hemos sido siempre durísimos con los casos de corrupción. Con cualquier caso de corrupción. Y, de hecho, no solo hemos sido muy duros. Y lo hemos recordado siempre. Y lo hemos puesto sobre la mesa. Hemos dicho que ese tema no se puede minimizar porque es muy grave. Como decía antes, pone en cuestión la legitimidad de todas las instituciones y del sistema de partidos. Entonces creo que eso, no solo la gravedad de los hechos concretos, sino la sombra de sospecha que pone eso en las instituciones. Creo que es muy grave y que tiene que ser un tema prioritario. Pero no solo eso. Es que hemos actuado. Nosotros, en el ámbito de competencia que nos pertoca a nosotros, le voy a dar una información muy concreta. Nada más entrar en el ayuntamiento, a quien fichamos como máximo responsable de la gerencia de recursos y de transparencia para hacer de la política de transparencia una de las banderas del ayuntamiento de Barcelona, a Joan Linares, que fue precisamente el jurista clave para destapar todo el caso Palau. Pues a esa persona, que ha hecho un trabajo excepcional y que, por cierto, le quiero agradecer su trabajo, Joan Linares ha estado dos años con nosotros en el ayuntamiento de Barcelona, precisamente poniendo a Barcelona, encabezando los rankings de transparencia de los ayuntamientos más transparentes, yendo más allá de lo que nos exige la ley, aprobando, por ejemplo, un código de conducta que es mucho más exigente que el que tiene la Generalitat de Cataluña, por ejemplo, que no solo afecta a los cargos electos, sino que afecta a toda la alta dirección, a gerentes, etcétera, y que prevé, por ejemplo, sanciones en caso de infracciones, y que tiene medidas para evitar puertas giratorias, o sea que es realmente muy exigente. Hemos puesto un buzón ético, por ejemplo, para que de forma anónima, también es una medida pionera, que aún se están copiando muchos otros ayuntamientos, pues que la gente pueda hacer denuncias de posibles indicios de infracciones o de irregularidades de forma absolutamente anónima. O sea que hemos tomado un montón de medidas, precisamente para dar esa confianza a la ciudadanía de que hay gestores que tienen muy claro que el tema de la corrupción no puede ser una sospecha y mire que el Ayuntamiento de Barcelona es de las instituciones más limpias y que, por lo tanto, y que además con un nivel de solvencia muy bueno de sus trabajadores, pero precisamente para dar ese mensaje de confianza y que hemos entendido que es un tema prioritario, hemos puesto un montón de medidas en marcha para hacer que el Ayuntamiento de Barcelona sea un ayuntamiento con paredes de cristal, donde todas las facturas, desde la primera hasta la última, están disponibles en la web y cualquier ciudadano las puede consultar porque es dinero público y, por lo tanto, hay que exigir máxima transparencia y rendición de cuentas. Y en eso se puede ver nuestro compromiso claro y no solo retórico, no solo en los discursos, de que vamos a ser muy firmes y muy exigentes para hacer de las instituciones y, en este caso, del Ayuntamiento el lugar más transparente y más confiable posible. La última, Raúl. Muy bonito, señora alcaldesa. Es cierto, es una cosa comprobable. Son medidas concretas que se pueden comprobar. Bueno, usted ha dicho que tiene el máximo respeto a lo que vota la gente, naturalmente. Es partidaria, pues, de la gente, está en su esencia desde que está en política, pero ¿no le ha causado un poco de tristeza, de melancolía que los ciudadanos de Cataluña hayan votado por unos, los que han ganado, por los que quieren seguir con España y los otros han votado a un monipodio de ladrones que estaba saqueando Cataluña? ¿No le ha parecido, no le ha causado un poco de melancolía? Es evidente y a mí los resultados, pues, le digo, claro que me han entristecido porque no, pues, no han optado tanto por aquellas formaciones que no, que estábamos como la nuestra planteando el diálogo o la reconciliación, sino que se han votado a las posiciones más extremas y, por lo tanto, ya solo desde ese punto de vista ya le he dicho antes que claro que me han entristecido, pero yo creo firmemente en lo que defendemos en que en cualquier caso para salir de esta situación tarde o temprano habrá que dialogar, habrá que hacer puentes, habrá que hacer esfuerzos para entender las razones de los otros y como es el momento estoy convencida que para Cataluña Cataluña puede avanzar tiene que llegar, pues, intentaremos seguir contribuyendo en este caso humildemente desde la oposición que es donde nos ha colocado la ciudadanía. Entonces, vamos a asumir nuestro rol y vamos a hacer una oposición lo más constructiva posible no solo en la cuestión territorial sino en general en temas de derechos sociales, de corrupción y de muchos otros temas que son urgentes y que tenemos que empezar a trabajar. Señora Colau, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a vosotros. Deseo que tenga un buen día. Gracias. Igualmente, buenos días. Alcaldesa de Barcelona a las 9 y 21 minutos, 8 y 21 en las Islas Canarias. En seguida volveremos sobre el asunto de la sesión constitucional.